Ayer les contamos a propósito de este escándalo que tiene muy preocupada a la alta sociedad bogotana que dos jóvenes abogados presentaron su tesis sobre este tema de la captación y fue por allá en el año 88 cuando había reventado pues el escándalo del grupo gran colombiano el escándalo de los picas, en fin, era una época muy turbulenta ese final de la década de los 80 con estos temas de la captación y dos soñadores que terminaron siendo abogados muy brillantes presentaron su tesis en la Universidad Javeriana sobre el tema los nombres son el de Fernando Carrillo y el del doctor Jorge Pinzón Sánchez Doctor Pinzón, gracias por atendernos, buenos días Buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto saludarlos, ¿cómo les va? Pues, ¿cómo le parece que su tesis la volvimos a desempolvar? Imagínese, treinta y cinco años después treinta y cinco años después y volvimos a mirar su tesis y queremos que nos explique el alcance el sentido de la misma en este tema de la responsabilidad no solamente del que capta sino del que entrega el dinero ¿qué nos puede explicar usted en los términos más sencillos? Bueno, miren, muchas gracias Fernando y yo somos penalistas pero si hubiéramos dicho que la persona que le entrega sus recursos a un captador ilegal también comete el delito, pues no nos hagamos graduado y tuvimos un muy buen presidente de tesis ya desaparecido, el ex magistrado de la corte penal, de la sala penal y profesor nuestro, Lisandro Martínez lo que dijimos es que el que entrega el dinero a quien comete el delito de captación ilegal lo hace de una manera complaciente muy parecida a la complicidad que es muy distinto a cometer el delito es que aquí no hay usted mencionó el caso Picas aquí no hay como lo describió de una manera muy infortunada en su momento el presidente Barca un raponazo la gente entrega el dinero complacientemente más aún busca que eso se haga por fuera de los canales institucionales de captación del ahorro público busca que eso se haga sin declarar y después cuando las cosas salen mal porque hacer eso es estúpido y en el caso de las vacas que han mencionado pues eso es una verdadera burrada y les termina yendo como los perros en misa para seguir con otra figura del reino animal pues las consecuencias las paga el que entrega improvidentemente sus recursos llevado por la codicia ese no es ni siquiera un problema de educación financiera es un problema de educación cívica de saber que ese es un delito que fue consagrado como violatorio del orden económico social porque distrae recursos de los sistemas organizados con esfuerzo y con trabajo para canalizar el ahorro del público a las actividades productivas entonces lo que dijimos no es que fueran responsables de un delito sino son responsables de su negligencia de su codicia en un ambiente social que ya existía en el 82 que continúa hoy que está totalmente permeado por la cultura del dinero fácil aunque abogado usted dice que no son responsables de un delito pues explíquenos que alcance de responsabilidad si podrían tener hay alguna sanción o ellos tendrían que devolver el dinero o que alcance de pues podrían tener los que entregan esos recursos pues mire basado en la descripción que hoy que han hecho ustedes del fenómeno este de las vacas de la aventura de las vacas lo que pasó ahí es que hay un grupo de amigos de otro unos 70 80 personas que entregaron como 80 mil millones de pesos para entre comillas invertir eso no es invertir no invierte en el sistema formal eso es una aventura para engordar unas vacas y no apareció ninguna vaca lo que ha aparecido en el postreo son abogados de parte y parte entonces la responsabilidad es fundamentalmente de quien recibe esos recursos y hay tres escenarios posibles uno que no por lo que ustedes describen no parece ser que es un mal negocio legal unas cuentas de participación que no las veo porque en las cuentas de participación por definición hay una división de ganancias y de pérdidas y aquí aparentemente se habló de un rendimiento esperado fijo que no entiendo cómo se logra entonces aparecen dos escenarios es el primero y que es el de la o el segundo es el de la captación ilegal que es un delito por sí mismo que está regulado o también el de el ejercicio ilegal de una actividad financiera regulada como es la administración de un fondo de capital privado en esos casos la responsabilidad es fundamentalmente de quien actúa así recibiendo esos recursos a sabiendas de que está incurriendo en una actividad ilegal y quien lo entrega puede ser a sabiendas de que lo hace a un captador ilegal o engañado pero de todas maneras de manera voluntaria pues asume las consecuencias de su conducta el derecho lo protege de las conductas ilegales de los otros pero no puede hacer milagros y evitar que esto ha sido una conducta voluntaria en la que se asumen riesgos eso es particularmente dramático en el caso de personas con recursos escasos o con muchos recursos que comprometen su patrimonio entero en una aventura de estas pero eso es consecuencia de sus propios actos esa es su responsabilidad es que a los colombianos no les pueden poner un superintendente para que no monten un fondo capital privado en una esquina o para que no se lo entreguen a un captador y regularla la vida no funciona así sobre ese tema ayer hablábamos con la defensa del señor Rocha que es el principal involucrado en este tema ellos dicen que el delito de captación se da cuando se dan mandatos generales y no cuando se dan mandatos específicos como en este caso usted que opina sobre este argumento de la defensa en eso en eso yo recuerdo una conferencia que dio hace ya varios años el superintendente financiero y al cual presidente del banco occidente César Prado quien afrontó de una manera muy valiente los problemas del 2008 allá había una captadora que tenía un nombre tan exótico como libro rápido fácil y efectivo y a nadie le llamó la atención que eso funcionara impunemente por las calles de Bogotá y después del sur del país en particular y después le reclamaban al superintendente porque no se la pasaba por la Caracas buscando captadores ilegales incluso los buscaron la responsabilidad del superintendente que no parven nada César Prado distinguía entre el régimen anterior a 1988 y el posterior porque en el 82 hubo lugar a la declaratoria de una emergencia económica por parte del presidente de Tancur que incluyó en el decreto 29-20 delito de captación ilegal en 1980 y como eso no estaba regulado en el decreto 29-20 tuvieron que sacar un decreto reglamentario ese mismo año en el que se describía en qué consistía la captación ilegal las famosas 20 operaciones más de 50 personas el porcentaje en el patrimonio y claro como la gente comenzó a sofisticar el mecanismo de captación en 1988 tuvieron que sacar un decreto en el que precisaron que también quedaba cobijada bajo la norma penal bajo la sanción penal el mecanismo de mandatos y yo no recuerdo ninguna distinción entre mandatos generales e individuales para administrar recursos lo que sí eran 20 o más lo que sí creo es que eso dependerá de los hechos del caso aquí también la pregunta es sobre una figura intermedia que no es el gestor del supuesto fondo y las víctimas sino se ha hablado de una serie de promotores es decir personas a las que les va bien en esta figura que no sabemos si es una pirámide o si es una estafa o qué es pero esas personas que les va bien traen a otras personas que esas sí se vuelven víctimas a esos promotores les cabe algún tipo de responsabilidad pues mire en la emergencia social se habló de hechos objetivos pero en el 2008 son notorios que llevaran a la entrega masiva de dineros directamente o a través de intermediarios a través de operaciones de toda clase que no tuvieran explicación financiera razonable y desde el 29 y en el actual código penal en el que se modificó en el año 72 y eso es más de 2009 esos son los actuales artículos 316 y del código penal que es del año 2000 se establece como sujeto activo de esa conducta que comete el delito de captar que es la conducta prevista en la ley a todo aquel que desarrolle promueva es una palabra expresamente usada en la ley patrocine induzca financie colabore o realice cualquier otro acto para captar dinero de modo que en gracia de discusión si no es él el que lo comete pues puede haber auxiliadores o facilitadores de la conducta que pues también estarían involucrados en una conducta de ese estilo dependiendo por supuesto de los hechos que se puedan probar abogado Pinzón ¿por cuáles delitos podría ser imputado la persona que organizó este negocio y cuánto podría representar penalmente es decir de cuánto podría ser la condena en su contra y también con las personas que habrían participado sabiendo que era un negocio ilegal pues le repito que no soy penalista gracias a Dios pero si se descarta que se trate de un mal negocio legal de una desastrosa cuenta en participación que por lo que han informado no ocurrió uno está frente a dos escenarios uno el ejercicio legal de una actividad regulada como es la administración de un fondo de capital privado con ocasión de la cual se pueden presentar delitos delitos como el de estafa o como falsedad más aún en estos esquemas irregulares puede haber la concurrencia de un delito muy complicado que es el de lavado y ese sí puede involucrar a las personas que entregan imprudentemente su recurso en situación muy compleja pero en el escenario específico de la captación que fue uno de los tres delitos del 19-20 que fue objeto del trabajo de tesis que presentamos para grabarnos como abogados en el actual código penal vigente está previsto que se incurre en una prisión de 120 a 240 meses y multa hasta de 50.000 salarios mínimos legales mensuales eso se agrava en una carta de información y se hace uso de medios de comunicación social o de otros sistemas de divulgación y hay un artículo adicional que independientemente de la sanción que alcuentro se acabó de describir si la persona que comete esa conducta de captar no la reintegrará este rol de que la recibe por esa sola conducta de no reintegrarla ocurre en una prisión que va de 96 a 180 meses y a una multa de 133 a que se dice la ley mínimos legales mensuales como es un tratamiento estricto a veces parece más estricto delitos que atentan contra la vida intequina de las personas que eso es bastante contradictorio Jorge en medio de este molesto tema me llama mucho la atención el de que lo de las vacas sea una burra y que a los que entregaron su plata les fue como a los perros en misa pero por qué dice usted que gracias a Dios que gracias a Dios no es penalista porque eso es muy interesante desde el punto de vista teórico es el derecho más lindo que uno puede imaginar desde el punto de vista teórico tiene que ver nada menos que con la libertad humana es un derecho protector del derecho constitucional por eso este delito se ha consagrado como un delito que atenta contra el orden económico y social no simplemente contra el patrimonio económico aunque he visto artículos interesantes particularmente uno de un profesor de la Universidad que sostiene que esto debería ser un delito contra el patrimonio económico de los que arriesgan sus recursos ahí pero esa es la teoría la práctica me parece a mí sumamente compleja y muy dura por eso es que digo que gracias a Dios abogado pero hay un detalle que hemos hecho en varias ocasiones a la hora de hablar de este caso un paralelo con el caso Madoff en los Estados Unidos toda vez que muchos de los que pusieron su dinero ahí eran personas que conocían y que sabían que ese tipo de rendimientos que ese tipo de garantías en el rendimiento no existen en el mundo financiero y mucho menos en el mercado de valores pero volviendo al caso colombiano y en este parangón que hacemos con el caso de Bernard Madoff hasta dónde hasta dónde dentro del proceso de buscar recuperar la plata si esto llega a los estrados judiciales se podría pensar en una estrategia como la que se usó allá en los Estados Unidos y es ir uno por uno con aquellos que participaron en este fondo colectivo y que pusieron plata pero que recogieron algún tipo de dividendo para decirle a esas personas venga devuélvanos ese dividendo devuélvanos esa plata porque esa plata no es suya sino que esa plata es de alguien más que creyó en este fondo yo le entiendo ahí hay un un dicho muy antiguo que algunos le atribuyen a la bolgata de San Cierro y otros le hicieron según el cual el número de estúpidos es infinito en el mundo y la estupidez es aprovechada por los avivatos tanto por sociópatas como el señor ese que usted escribe como por estafadores con un gran conocimiento de psicología práctica aprovechan la vanidad la codicia el esnovismo de la gente el hecho de tener 500 millones de pesos en caja líquidos en Colombia para entregarlos a una aventura como la de las vacas no garantiza que la persona sepa de negocios pero si da como para tener una plata mínima para contratar una asesoría mínimamente decente para averiguar si ahí había un negocio legal y financieramente sensato ¿qué es lo que ha pasado? que como eso es sensible desde el punto de vista social porque también afecta a personas de un nivel social muy muy modesto la corte constitucional lo mencionó expresamente en el 2009 cuando explicó por qué se protegía el orden económico social y no simplemente el patrimonio económico pues en esto se han involucrado las autoridades a partir del 2008 hay un mecanismo de intervención administrativa en el que termina cargando la maleta el Estado como si el Estado no tuviera suficientes problemas también tiene que administrar el cadáver de la captadora irregular e incluso puede asumir acciones de responsabilidad ustedes recordarán que por la captación ilegal hubo demandas contra Colombia que es lo que ustedes dicen que si los que se aprovecharon de los últimos que llegan para pagarse tienen que responder pues es que las pirámides funcionan así claro y es que abogado discúlpeme exacto discúlpeme yo lo interrumpo porque precisamente ese es el problema de las pirámides es muy fácil caer es muy atractivo y yo estoy leyendo acá un documento de las supersociedades y ellos hacen una diferenciación entre una actividad multinivel legal versus una pirámide usted nos podría dar rápidamente esa diferenciación para que las personas que les ofrezcan el día de mañana una inversión en no sé pescado sepan diferenciar si esto es legal o no y si se van a meter en problemas y van a perder su plata o no es que mire la famosa educación financiera que repito presupone cierta educación cívica en mi opinión muy personal hoy por hoy tiene la ventaja de los medios de comunicación masiva usted por internet puede examinar quiénes son las sociedades financieras las sociedades administradoras de inversión y las sociedades comisionistas de bolsas que administran fondos de inversión de capital y fondos de capital privado fondos de inversión colectiva y fondos de capital privado y ve los reglamentos y ve cómo está organizada esa actividad profesional y puede escoger entonces en dónde invertir de manera que preferir un garaje como ocurrió una vez en nuestro marco en Sipaquirá a finales de los ochentas para entregar el dinero a sabiendas de que no se va a declarar eso sí es imposible de prevenir es imposible de prevenir y la gente lo hace aquí y en todas partes y de cualquier nivel social o económico el caso del señor Armado que es paradigmático aparentemente en los Estados Unidos es más grave esa conducta que 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 coger a bala a unos niños en una universidad en un colegio fue gravísimo pero era un señor que explotaba la codicia y él es novismo de quienes le entregaron sus recursos se peleaban por entrar al club aprovechaba era un tema social y así funcionaba porque era un tema social algo parecido aquí pasó lo mismo pasó lo mismo esto es lo mismo es que este es un amigo del colegio te acuerdas del pote de no sé quién del flaco te acuerdas del mono tal estamos todos ahí y eso es jodidísimo entrar pero vamos a hacer una excepción y vamos a hablar con él para que te reciban una platica una última pregunta sí señor concreta doctor pinzón dígame en la captación la DIAN también sería víctima técnicamente hablando si en una operación de captación se reciben recursos por fuera de las operaciones que deben ser declaradas y consecuentemente grabadas pues eso da lugar en la investigación tributaria por supuesto gracias muy amable no a ustedes muchas gracias un saludo muy amable qué dicen los abogados qué dice Violeta qué dice Lucas esto apenas está comenzando ¿no? y va para largo ¿no? sí y va para largo pero quedan claras varias cosas en principio las víctimas no son responsables por el hecho de haber hecho parte de este negocio pero ojo que sí puede haber una responsabilidad de los promotores por llamarlos de alguna forma y es que quienes llevaron gente al fondo a sabiendas de que algo raro estaba sucediendo ahí ellos sí pueden tener una responsabilidad además de la obvia responsabilidad que tendría el gestor del fondo es decir en este caso el señor el señor Rocha y la última pregunta que usted hizo importantísima Julio y es que obviamente la DIAN debe estar dando vueltas porque ahí se podría identificar si hubo plata sin declarar en el medio de negocio Alberto aquí da más miedo la DIAN que la fiscalía ¿no? pues sí porque es mucho más rápido pero Julio recuerde que en el caso Madoff y eso está muy bien explicado en el documental ese de Netflix que es bueno ellos la SEC lo que dijo es que las personas más allá de promotores pero digamos que quienes habían reinvertido durante años es decir usted le dio 10 millones y como me está yendo muy bien déjeme meter otros 10 y otros 10 lo que la SEC dijo en un momento es esas personas sabían que era un negocio no lícito y por lo tanto al final cuando hicieron la liquidación les quitaron lo que habían ganado y ahí muestran el caso de mucha gente que metió un millón y le tocó devolverlo porque una cosa es su capital pero si usted invierte y reinvierte ya usted de cierto modo no es de la palabra sea cómplice pero usted es complaciente con el negocio y la reincidencia lo hace las utilidades de sus intereses se las quitaron para pagarle a otros a los de abajo es que ese es el problema por eso se llama esquema Ponzi es una pirámide claro mire me escribe un agente interventor y liquidador de tres pirámides desde la superintendencia de sociedades después de liquidar tres pirámides en la super tengan en cuenta estas conclusiones uno la mayoría de inversionistas eran personas que tenían guardados unos recursos en los colchones producto de actividades no muy claras por ejemplo en una pirámide que interviene y liquide en Zipaquirá provenían de Pacho y sus alrededores dos otro grueso de inversionistas provenía de miembros de la fuerza pública policía y ejército tres las víctimas ya habían lo que dijo Andrés recibido intereses superiores al capital cuatro los captores se llevaron los dineros al exterior a paraísos fiscales imposibles de detectar y perseguir porque usaban testaferros que nunca pudimos identificar cinco pienso que el tema de los papeles de Panamá tiene mucho que ver con los dineros de las pirámides que fueron a dar a Panamá y a paraísos fiscales seis las víctimas no justificaban la proveniencia legal de esos dineros ni el pago de impuestos siete definitivamente en Colombia la cultura es el dinero fácil ocho en últimas la mayoría de víctimas también eran captadores porque se volvieron promotores y ejecutivos de venta de la misma pirámide si yo creo que la fiscalía le queda un trabajo largo y es efectivamente probar que las personas de donde venía el dinero de las personas que invertían y como dice Lucas es que en el mismo código penal en el delito en el está tipificado como quien desarrolle promueva o patrocine esta pirámide yo por las listas que he visto que naturalmente no voy a divulgar son personas de bien son personas atraídas por un negocio que tenía una rentabilidad interesante de personas conocidas con apellidos con club con colegio con universidad conocida y esas personas porque les dio la gana no entremos a calificar la decisión que toma cada cual con su dinero estaban ilusionadas y les estaba yendo bien y les comenzaron a pagar bien y he visto nombres de personas ahí que tienen absolutamente declarado ese dinero así es de que son conscientes de que perdieron de que lo perdieron por culpa de ellos porque lo dejaron ahí pero no les preocupa para nada la dian porque el dinero está declarado está debidamente declarado no sé si todos no sé si todos los que he visto los que he visto y mire yo de pronto me va a regañar Lucas pero yo me atrevería a decir también a mi lo que me llama la atención de este caso es el uso del buen nombre para atraer a personas que inviertan porque como he dicho siempre es distinto que yo le ofrezca a usted un negocio de termos a que este señor ofrezca un negocio en vaca es que había un señor que decía ustedes no se acuerdan de Violeta nuestra amiga la W pero como abogada universidad de los Andes colegio tal la hija la sobrina la tía la no sé pues está dando está dando fácil sin mover nada un rendimiento chéverísimo por encima lejos de los bancos y a mi me ha pagado muy formalmente eso es el trabajo del promotor y yo no sé Lucas si yo ya estoy hablando muy delgado pero si la teoría es que nunca hubo vacas y se utiliza el buen nombre no estaríamos hablando también de una estafa pues sí probablemente porque en ese en ese escenario que usted está mencionando se estaba prometiendo algo que no se iba a materializar y en ese entendido sí pero ya estamos en el mundo de las especulaciones porque no sabemos si hubo vacas si las hubo en un principio y después no las hubo o si las hubo todo el tiempo entonces digamos que esto ya es el terreno de las especulaciones pero si se promete en un negocio algo que es producto de la ficción sí podríamos estar ante un posible escenario de estafa pero de nuevo todo esto con base en ese supuesto que usted señala señor don hernando santos castillo director el tiempo en la mañana de hoy el tribunal superior de bogotá me notificó mi libertad incondicional por pena cumplida de acuerdo con lo establecido en la sentencia tal día tal que me condenó a 73 meses de prisión por la infracción tal cargos de patrimonio contra el patrimonio económico de dos personas por un total de 10 millones de pesos en el artículo don hernando publicado por el tiempo el 21 de diciembre en el que se comenta la mencionada sentencia se afirma la conforma la confirmación de la sentencia se produjo dentro del proceso judicial por la defraudación de más de 3 mil millones de pesos captados del público en forma habitual a través de varias empresas comisionistas de bolsa le aclaro que la superintendencia aceptó reclamaciones a cargo de Julio Acosta Bonilla Juan Ricardo Escobar y Guillermo Uribe Holguín por un valor de 1.245 y 3 billones y que ninguna de nuestras compañías así quedó ratificado en la sentencia incurrió en captación de dinero público las deudas las adquirimos de 3 personas las adquirimos las 3 personas a título personal y de manera solidaria con diversos prestamistas en el mercado extrabancario con el único propósito de financiar los requerimientos de capital de las compañías de las que éramos socios esta aclaración es fundamental un grupo de ahorradores puede afirmar que depositó sus dineros en una empresa con el convencimiento de que ésta estaba autorizada por la superintendencia bancaria para recibírselos a un grupo de prestamistas que no puede argumentar lo propio cuando sus dineros se los dio en calidad de mutuo a una persona natural por esta razón y a pesar de la sentencia pienso que en nuestro caso de haber infracción del artículo 20 los prestamistas serían copartícipes y no sujetos pasivos del delito de captación y luego viene toda la explicación de esa teoría que es lo que estamos hablando y termina la carta diciendo lo siguiente no pueden los periodistas suponer la eficiente acción de la justicia por el simple hecho de que haya personas privadas de la libertad en un determinado caso que apenas si está siendo si está siendo investigado penalmente la impunidad señor director también está dentro de las cárceles ahí permanece hasta que la persona sindicada de la comisión de un delito finalmente es juzgada atentamente Guillermo Uribe Holguín y aparece su número de cédula don Guillermo me ha pedido que a propósito de esta discusión lea esta carta él fue condenado a 73 meses de prisión sobre manejo financiero sin autorización de autoridad competente y obtuvo la libertad después de cumplir su pena fueron cuatro años y tres meses de prisión el señor Uribe le envió esa carta al director del tiempo 14 de enero de 1993 este fue el escándalo también de sociedad más sonado de final de la década de los 80 con mucho gusto vamos lectura de la carta que resulta muy pero muy ilustrativa ya regresamos esta es la W gracias gracias Gracias.